Entregamos al Consejo Territorial de Planeación el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial que ha sido concertado con la Autoridad Ambiental. Esta instancia tendrá la oportunidad de estudiar las propuestas urbanas y rurales que regirán a Palmira en los próximos 12 años. Hemos venido trabajando con ella y explicándonos el diagnóstico del POT y ahora como CTP nos corresponde revisar y mirar observaciones. Pues para nosotros como comunitarios, como Junta de Educación Comunal y como comunidad es supremamente importante que hayan concertado y este POT moderno es un desarrollo para Palmira. Pues un llamado a toda la comunidad que trabajemos en equipo, al Consejo Municipal para poder que continuemos adelante y entre todos trabajemos un EMS. Gracias. Gracias.